Recuerda con el recurso de apelación número 24, derivado de la demanda que presentó el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Fuerza por México en Aguascalientes ante el Instituto Local, en contra de una resolución del Consejo General del Preferido Instituto que tuvo por objeto determinar que el Partido Fuerza Político Fuerza por México perdiera el registro en el Estado de Aguascalientes, al estimar que dejó de cumplir con la obligación prevista en los artículos 116, fracción 4, inciso F de la Constitución General y 94, numeral 1, inciso B de la Ley General de Partidos Políticos, que exige una de las causales de pérdida de registro, particularmente el no obtener en la elección ordinaria y que ya está anterior, el 3% de la votación válida de la elección, entre otras de la gubernatura, ya que en dicho proceso judicial, el partido recurrente no obtuvo el porcentaje previsto, sino que obtuvo el 1.38% de la votación válida de la elección. Al respecto, el promovente pretende que se revoque la referida resolución porque considera que la autoridad responsable incorrectamente aplicó la causal de pérdida de registro de manera estricta, ya que dejó de observar que en dicho proceso judicial, no es extraordinario, construyeron acontecimientos excepcionales que le impidieron lograr el porcentaje exigido con el marco normativo. Para lograr esto, plantea esencialmente lo siguiente. En primer lugar, afirma que la responsable no tomó en cuenta que la contingencia sanitaria debilada por COVID-19, que aconteció en la entidad federativa, generó una serie de restricciones a los derechos de la ciudadanía, lo que implicó una limitación de tiempos y prerrogativas por la autoridad responsable, la elaboración de documentos básicos, creación de normativa partidaria interna, aspectos que en su conjunto generaron iniquidad en perjuicio de la parte promovente, que se dio reflejado de manera negativa en la promoción para la aprobación del gobierno. Por otra parte, refiere que la autoridad responsable dejó de observar las circunstancias extraordinarias que ocurrieron en el presente proceso judicial, tales como que el partido recurrente consiguió su registro de manera tardía, aspecto que se vio reflejado en que las y los electores no identificaron una opción electoral por parte del referido partido político y, por tanto, tampoco identificaron las propuestas. Asimismo, afirma que la responsable tenía el deber de asumir una interpretación, acorde del artículo 1º de la Constitución General, que exige que las autoridades deben priorizar el respeto a la protección y la garantía de los derechos humanos, en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Al respecto, en el proyecto se propone confirmar la resolución que tuvo por objeto declarar la pérdida del registro del promovente como partido político local, porque a partir de un análisis contextual fue posible asumir que, por un lado, distinto a lo que refiere la parte recurrente, el Consejo General sí se pronunció sobre el total de planteamientos que hizo valer a través de su garantía de audiencia, de ahí que tal autoridad sí cumplió con el principio de esa actividad. Y, por otro lado, se sostiene que sí fue correcto que tal autoridad responsable aplicara de manera estricta el supuesto que prevé la pérdida del registro del partido político, ya que la parte promovente no logró demostrar que, más en una supuesta situación extraordinaria, se encontró en una situación de desventaja o iniquidad que, siquiera este órgano resultó aplicar una interpretación flexible, tal y como lo exige la parte recurrente. Por otro lado, se concluyó que debe prevalecer la decisión asumida por la autoridad administrativa al tratarse de una regla de rango constitucional sin que dicho ordenamiento normativo establezca mayores excepciones o modulaciones en su aplicación cuando éste esté en presencia de situaciones ordinarias o previsibles. Como se adelantó, se propone confirmar la resolución de la autoridad administrativa. Es cuanto, señor presidente, y que van a desempeñar. En consecuencia, en la resolución del recurso de apelación identificado por el número de expediente E-E-E-A-R-A-P-024-2022, se resuelve, únete, se confirma la resolución impunida. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrada.